La victoria es muy importante, necesaria y que os alivia y os deja bastante alegres. En dos partes totalmente opuestas, lo he dicho también, es más raro el técnico. Bueno, la verdad que quizás ha sido la victoria más completa de la temporada, por sensaciones. Y es verdad que hoy nosotros teníamos claro que lo importante era sacar la victoria, independientemente de que pudiésemos jugar mejor o peor, pero ya llegó un momento en que agradar no era suficiente solo, sobre todo tenemos que conseguir ser competitivos y conseguir los tres puntos. Pero bueno, hemos conseguido ambas cosas, creo que ha sido un partido muy completo. Es verdad que la primera parte ha sido un poco más igualado, porque ya sabíamos que venía un equipo de los más intensos, rudos y competitivos de los que me he enfrentado este año y lo ha demostrado sobre todo en la primera parte, que nos ha interrumpido constantemente coger ese ritmo e intensidad que normalmente somos capaces en casa. Pero bueno, ya con el gol antes del descanso y la segunda parte, creo que incluso Santos ha un poco corto el resultado final. Para ser totalmente una victoria completa, pues haber tenido más tranquilidad en el resultado los últimos minutos. Pero bueno, al final hemos sabido también jugar con el resultado, con el 1-0, y que el rival ni siquiera genera ocasiones de gol ni llegadas de peligro a nuestra área, que tiene mucho mérito ante un rival como el que teníamos hoy enfrente. Hoy ha disparado todo el mundo, ¿eh? Hoy ha disparado todo el mundo. Sí, es uno de los objetivos-tareas que teníamos hoy, ¿no? Ya lo hablé la semana pasada en una de las preguntas y es verdad que por las sensaciones que te daba el partido parece que no habíamos tenido tantas llegadas al área, pero cuando miras las estadísticas y ves que el equipo ha llegado 36 veces con el balón controlado al área, te hablo del Vélez, te hace reflexionar y decir, hostia, ¿qué ha faltado? Pues ha faltado definir la definición del último pase de calidad, del último centro de calidad, de atrevernos más a tirar a la puerta, de quitarnos ese freno de mano que teníamos por miedo a fallar, ¿no? Y ser yo el que falla el último pase, el último tiro, el último centro, es algo que hemos insistido esta semana constantemente. Y, bueno, al final yo creo que eso se ha visto recompensado y se ha visto el fruto en que, bueno, hemos sido capaces de generar numerosas llegadas, muchas de peligro, se ha generado mucho hui que ha gritado el público. Creo que ha habido dos palos y dos o tres acciones a boca-jarro que nos ha faltado ya, pues, bueno, solamente tener un poco más de puntería, pero bueno, es un paso más, ¿no? Es un paso más. Si éramos capaces la semana pasada de conseguir tantas llegadas, triplicar las llegadas al área rival con el balón controlado, el paso siguiente era que esas llegadas, esas numerosas llegadas, se convirtieran en ocasiones y, bueno, ya tenemos que intentar mantener eso y si somos capaces de tener acierto, pues, como te digo, ¿no? El resultado hubiese sido más amplio. Pero, bueno, al final lo que tenemos que destacar es la victoria y, sobre todo, también lo hacemos en un día en que, bueno, que ha habido una gran afluencia de público, que el trabajo y el de la directiva también hubiera dado su fruto porque se acompaña de un buen partido, lo cual hace que mucha gente se pueda enganchar a lo que queda de temporada y nos pueda acompañar para el reón final, darnos su apoyo y su empuje en los nueve partidos, o ocho partidos que quedan. Hablábamos semanas atrás, José, de que el equipo tenía que buscar siempre su mejor versión. ¿Es esta la mejor versión del Jerez Deportivo de Fútbol Club que es la que tiene que pelear por la permanencia de San Bernardino? Sobre todo la segunda parte, sí, ¿no? Esa claridad de idea y esa verticalidad y ese cuchillo entre los dientes de tener claro que tenemos que terminar haciéndole daño siempre al rival. Creo que moralmente el equipo se ha ido comiendo. Estábamos hablando de que nos hemos enfrentado al cuarto clasificado, además uno de los mejores visitantes de la categoría y apenas han tenido, bueno, yo creo que no recuerdo ninguna ocasión de gol y eso tiene mucho en mitad del trabajo colectivo que han hecho todos y individual, ¿no? Después la aportación de los del banquillo y ya te digo que, bueno, que estamos en ese sentido pues está claro que es la línea que tenemos que buscar y ahora que es lo que quizá nos está faltando esta temporada es la regularidad en eso, el saber de que no tenemos que seguir buscando esa línea, esa segunda parte, incluso la competitividad de la primera aunque no ya tenemos tantas llegadas, pero que ese es el camino y no abandonarlo, ¿no? Y a base de esfuerzos constantes y del trabajo en equipo pues seguir esa línea que al final estamos más cerca siempre de ganar que de perder. En esa segunda parte, José, no se ha marcado pero se han merecido más goles, como tú dices, con los palos, con un montón de ocasiones. Futbolísticamente, ¿cuál es la diferencia entre la segunda parte del VL, las llegadas al área que tuvo el equipo con las llegadas al área de hoy que a mi opinión han sido más decisivas y mucho más claras? ¿Cuál ha sido la diferencia en tu opinión? Bueno, al final todo es emocional, Luis, la determinación, porque los futbolistas son prácticamente los mismos, somos el mismo equipo. Lo que pasa es que, bueno, esta semana hemos trabajado insistentemente en eso, en quitarnos los miedos a fallar, las dudas, la preocupación, el que dirán o el que pasará si soy yo el que no da un buen centro, esa tensión, ese freno de mano que llevábamos, lo hemos soltado en parte y nos ha dado de que todo fluya con más naturalidad y con más sencillez, ¿no? Que al final hemos sido sencillos y prácticos donde sí realmente y eso nos da, porque cuando tú te tomas decisiones dentro de la lógica y te centras o te concentras en darle el tiempo justo, la calidad justa, pues eso se convierte en llegadas con más criterios, llegadas con más peligro y finalizaciones más claras. Te diría, pregunta también por la grada porque 6.000 espectadores, una locura, ¿no? Bueno, imagino que para vosotras tienes impresionante también. La verdad que sí, que también era un motivo más, ¿no? Para hacer un buen partido porque sabíamos que podíamos enganchar a mucha gente y dedicar al futuro del club. Era importante, ¿no? Porque la directiva ha hecho un gran esfuerzo esta semana para que estuviéramos acompañados, para que tuviéramos ese apoyo desde la grada y desde el minuto uno yo creo que se ha notado y eso también, bueno, a los chavales pues les ha hecho sentirse motivados y de que, bueno, de que no podían fallar y que tenían que darlo todo en el campo. Y, bueno, esperemos, como ya te digo, que siga esta costumbre que al menos lo que han hecho y con que lo hagan dos años, dos veces al año, tres, no estaría nada mal, la verdad.